Música Empieza el partido a 17 tantos, aquí fue con el comandante Ahora se enfrentan Calaco y Momito en contra de Celayo y Choco Cayo el primer tanto 1-0 Salió el cambio de juego que necesitaba Momito 1-0 1-0 Iguales 1-0 1-0 1-0 1-0 2-0 1-0 1-0 1-0 Vuelta, la pide Choco Hola, es el ayo Falla en la revolución del saque, momito Olé, que tanto, el momito del uno Olé, que tanto el uno de momito Se empareció al marcador, tres iguales A diecisiete tantos Olé, como la levanta Viene de nuevo Bien, momito Olé, se me ayudó Cuatro, tres Arriba, Celayo Y Choco ¿Qué tal, Blan? Bien, llega Caraco La voló a la chapa superior Buen saque de Choco Buen saque de Choco Mejó la reacción de momito Viene de nuevo Viene de nuevo Buen saque de Choco Coatedral La voló a la chapa Como puede, la levanta Choco. Bien, Calaco. ¿Qué rayos saca Celayo? No lo puede levantar, Calaco. Seis, tres. Ah, el patrón ya no me conoce. ¿Qué pinche detalles, perrago? ¡Gol! Siete, tres. Como puede, la regresa, momito. Nuevo al rebote, bien. Venga, Calaco, el rebote. Por más que se lanzó Celayo, no la pudo regresar. Cuatro al siete. ¡Olé! ¡Qué bueno reflejo de Calaco con esa bola! ¡Olé! ¡Un ángel! ¡Un ángel! Celayo quemó a Calaco. Va a hacer vuelta a volar. ¡Un ángel! ¡No! ¡Ya, km nao! ¡Un ángel! ¡Un ángel! ¡Un ángel! ¡Usage! bien choco con esa tirada 8-5 no se pasa mucho de la tabla bien Celayo rebote un momento bien con derecha de regresa bien chosco llegando a todas las tiradas 10-5 arriba Celayo y Choco hasta que falla una Celayo, todo estaba regresando 6-10 vuelta ola buen tanto de calaco 7-10 doble bote 8-10 poco a poco me van remontando calaco y momito 5-10 2-3 3-3 1-3 1-4 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 9, 10 ahora a punto de emparejar el marcador le choco vamos a marcar esa bola de nuevo no pudo conectar con esa bola se emparejó el marcador 10 iguales la bola poderosa de Zelaya imposible para calco 11, 10 vuelta bola pídesela yo pídesela 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 y como puede lo regresan Choco buena bola pega mal con zurda calaco 12-10 larga bola la tirada al 1 exacta 13-10 11 al 13 quedó pegada la barba en Choco la saca en la cancha del tiro de calaco 14-11 bien ahí nos hablaron Celayo ni Choco 12-14 que tirada y cambio de juego de Celayo 15-12 no te forzas 16-12 tanto para partido la chapa el tiro de Celayo la buena en 13 contra la tabla de Choco para acabar con el partido lo ganan Celayo y Choco sin 12-14 16-14 17-15 17-17 18-19 18-19